Todo lo que necesito es este amigo Que sabiendo como soy, se quedó conmigo No descansa ni una noche por cuidarme Y cada una de mis lágrimas las recoge Mis labios no descenden de adorarle De sus sendas mis pies no se aparten Es la venta que cura mi herida Como lluvia intensa en mi sequía Árbol que da sombra en el verano En todos mis cumpleaños mi regalo Ropa que me abriga en el invierno Agua dulce cuando estoy sediento Moneda y billete en mi bolsillo Eres todo cuanto tengo y necesito Todo lo que necesito está en sus manos Sé que esos planes son mejor de los que yo he trazado Lo que no he conseguido nunca con mis vueltas Fue el queriéndome librar de lo que me haría daño Mis labios no descenden de adorarle De sus sendas mis pies no se aparten Es la venta que cura mi herida Como lluvia intensa en mi sequía Árbol que da sombra en el verano En todos mis cumpleaños mi regalo Ropa que me abriga en el verano Ropa que me abriga en el invierno Agua dulce cuando estoy sediento Moneda y billete en mi bolsillo Eres todo cuanto tengo y necesito